Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio México, porque como dice el título de esta noticia los aficionados abarrotaron las gradas del Gran Premio México bueno, los duros momentos que fueron obviamente los recientes terremotos que han ocurrido en ese país no evitaron una fiesta completa por parte de los aficionados de este Gran Premio de México y bueno, me parece muy bien que en tiempos muy difíciles la Fórmula 1 haya tenido éxito con el Gran Premio de México y bueno, y de seguro que nuevamente va a ser el mejor Gran Premio de la temporada este año como lo fue el 2015 y el 2016 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao